El combate a los devastadores incendios en el Pantanal brasileño ha encontrado nuevos aliados, un grupo de presos voluntarios que se han unido a los bomberos para luchar contra las llamas. Vinimos para colaborar, hicimos un curso con el cuerpo de bomberos para acompañarlos en el combate al fuego, el rescate de animales, llevándoles agua y alimentos. Una decena de presos integran este programa del sistema penitenciario de Mato Grosso. Todos participan de forma voluntaria. El objetivo es ayudarlos a reinsertarse en la sociedad. Están todos en la fase final del cumplimiento de pena. Durante toda su condena no tuvieron ningún tipo de falta grave. Todos están usando tobillera electrónica. Entonces fue un trabajo de nuestra secretaría seleccionarlos bien, para que la sociedad tenga una visión distinta de ellos. A Eliseo dos Santos, ayudar en el combate al fuego le hace sentir orgulloso, pero también lo entristece. Cuando llegamos aquí vimos que las cosas están muy mal, que falta agua, faltan alimentos y muchos animales mueren. Entonces es una tristeza enorme lo que vimos. Como decirlo, no teníamos conciencia de lo que estaba pasando. Hoy me alegro de estar aquí ayudando y al mismo tiempo me entristece saber todo lo que está pasando, porque lo estoy viendo con mis propios ojos. El Pantanal es el mayor humedal de agua dulce del planeta y se extiende también a Bolivia y Paraguay. Según datos oficiales, desde enero hasta fines de agosto las llamas consumieron unos 18.600 kilómetros cuadrados, un 12% del bioma del lado brasileño. El fenómeno fue provocado en buena parte por quemadas que se salieron de control en medio de la peor sequía de la región en 47 años.